Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, yo bien, gracias a Dios. Aquí estamos, con las manos limpias. Oye, pasé por esto. Ojo, dictará clase magistral. Se reunirá con Jinping. Las actividades del presidente Boric en su primer viaje a China. Clase magistral. Y que, de goltereta será, porque clase magistral de alguna hueá, hueón, no sé, porque, hueón, de los zapatos Allende. Porque, miren esto. ¿Quién puede dar una clase magistral con estas notas, hueón? Reprobado con un 2.9 y el segundo intento reprobado con un 2.8. Bajó hasta un punto. ¡Ay, hueón, qué terrible! Y este hueón va a ir a hacer una clase magistral. Está en Cuellar. Y no hay más.